Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de esta semana número 2 del proyecto 6 de bachillerato. Entrando rápidamente en contexto, nos indica esta ficha que van a trabajar las asignaturas de emprendimiento y gestión matemáticas, educación física e inglés. El tema general para esta semana es la producción personalizada a las necesidades de la sociedad. Principalmente tiene que ver con emprendimiento. Vamos a empezar con las actividades. En la actividad número 1 tenemos una lectura acerca de los agentes económicos, de qué se trata, cuál es el concepto de estos agentes económicos, quiénes son los agentes económicos. Nos dan algunos ejemplos como el hogar, por ejemplo, que representa a las personas y a las familias. Son los principales consumidores de bienes y servicios. Tiene que ver con esta relación entre los bienes y servicios y también lo que es el consumo. También nos habla de las empresas e instituciones que son los principales agentes productores de la economía. Y también nos indica esta lectura acerca de cómo las sociedades responden a estas preguntas de qué, cómo y para quién producir bienes y servicios. Todo esto es el proceso de lo que se llama la producción. El proceso de producción se detalla también en una tabla que nos indican en la parte de abajo, en esta que ustedes están observando en pantalla. Tiene los cuatro tipos de proceso de producción diferente, que es la producción bajo pedido, por lotes, la producción en masa y la producción continua. Cada uno tiene sus diferencias y aquí, pues, obviamente, nos dan todos los detalles que debemos conocer nosotros, ¿no? Y cada una de las características que tienen este tipo de producción. Por ejemplo, la de bajo pedido, que se produce una sola vez por lotes. En cambio, se produce, dice, tiene una frecuencia de producción adaptada para cantidades pequeñas. La producción en masa, que es la manufactura de cientos de productos idénticos y maneja una línea de fabricación. Y la producción continua, que se mantiene produciendo los artículos, los productos, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, prácticamente eso, esta lectura, una información bastante interesante y muy útil hoy en día, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. He entendido esta lectura. Una vez que hemos leído este fragmento, esta información, vamos a escribir en nuestro cuaderno el proceso operacional o productivo de cualquier producto o servicio para cada tipo de producción. Es decir, vamos a escoger un tipo de producción, tenemos cuatro, vamos a ir uno por uno colocando un ejemplo. Y vamos a ir también detallando todos los recursos y el proceso que se requiere para poder producir este producto o este servicio. Acá nos dan un ejemplo que es la producción bajo pedido con respecto al vestido de novia. Recuerden que la producción bajo pedido es un solo producto, debido a que es bajo pedido, pues se da de acuerdo al gusto del cliente. Acá nos dan el ejemplo de la elaboración de un vestido de novia, cómo se utilizan las telas, los encajes, las perlas, los hilos, la tijera. Todos estos recursos que se utilizan desde el espacio y la luz eléctrica para poder producir este vestido bajo pedido. Entonces, con este ejemplo nos vamos a guiar. Observe usted que simplemente estamos detallando en un párrafo todo lo que es el proceso de producción de este vestido, en este caso, en este ejemplo. Pero vamos a escoger cada uno de los procesos de producción, cada uno de los tipos de producción. Y vamos a colocar un ejemplo como tenemos acá en la fila. Luego dice, recuerda asegurarte de que la fabricación del producto no pierda calidad. Es decir, vamos a tener que ser bastante detallosos. Vamos a tener que aquí escribir todo lo que se necesita. No se nos puede escapar ningún detalle, ningún recurso principalmente. Así pasamos a la actividad número dos. También tenemos un pequeño fragmento. Dice que leamos esta información y realicemos las actividades que nos proponen. Acá nos habla de la justicia y la equidad. Nos hace una especie de comparación. Esta justicia se debe ver reflejada en todos los aspectos de la vida. Y luego nos habla de las finanzas y las matemáticas. Como este proceso de optimización es muy importante. Y ahí es que hace la comparación ya con lo que es los recursos materiales y lo que es los recursos humanos. También la conservación, la diversidad y la pluriculturalidad. Entonces, básicamente de esto trata este pequeño fragmento. Son cuatro líneas súper sencillas. En base a esto, lo que vamos a hacer es analizar un problema que vamos a ver en la parte de abajo. Y vamos a proponer una situación similar. Entendido esto, entonces vamos a la reflexión del siguiente modelo de problema resuelto. Nos dice acá nos brindan un problema. Este es el problema que tenemos que analizar. Que nos indica acá. Dice analice el problema planteado como modelo y propone una situación similar. Vamos a proponer un... Luego de leer esto, luego de entender esto. Este es un problema que ya está solucionado. Que nos viene a manera de ejemplo dentro de la ficha. Vamos a tener que realizar algún problema similar. Cambiando quizás el producto. Cambiando por ahí las cantidades. Pero quizás aplicando el mismo proceso. Eso es lo que vamos a tener que realizar. Acá este problema nos habla acerca de un libro en Kichwa. Cómo este libro tiene un valor específico. Nos da una cantidad también de ventas en cuanto a este libro. Y nos plantea que por cada dólar que se incremente el precio. Las ventas van a disminuir en 400 ejemplares. Y nos hace la pregunta qué precio deberá fijarse a cada libro. Para que de esta manera el ingreso sea el máximo posible. Entonces acá nos explican todo. Esta no es mi área. Está resuelto. Si bien está resuelto. Pues esto se trata más que nada de lo que es matemáticas. Tiene que ver con las derivadas de la función. Acá nos detallan todas las situaciones que debemos considerar. Para poder resolver el problema. Y nos da incluso ya la respuesta a esto. Lo que tenemos que hacer principalmente. Es ir analizando con el profesor de matemáticas. Cada una de las variables que tiene este problema. Para llegar a la solución. Bueno acá tenemos la respuesta ya de lo que es este problema. Listo. Como conclusión dice. Recuerda que es importante realizar cálculos reales. Cuando se trata de emprender una empresa. Entonces lo que podemos sacar de este problema. De este análisis que nos hace esta ficha. De este ejemplo que nos brinda. Es que este tipo de situaciones se dan cuando nosotros tenemos algún emprendimiento. Estamos empezando algún emprendimiento. Estamos produciendo algún servicio. Algún producto para poder vender. Entonces tenemos siempre estos dilemas del precio. Como la cantidad de ventas. Si subimos bajamos el precio. ¿Cuál sería el precio adecuado? Todo esto se ve en la vida real. Y se aplican este tipo de fórmulas. Que en esta ocasión. Tienen que ver con la derivada de la función. Así vamos a analizar también la información. Lo que es el texto de matemáticas de primero bachillerato. Hay dos páginas. La 194 y la 201. Y también vamos a resolver los cuatro ejercicios de la página 202. Y dos ejercicios más de la 206 de libro de matemáticas de primero bachillerato. Esto sí va a tener que ser con ayuda de nuestro docente de matemáticas. Para que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Así pasamos a la actividad número 3. Esto tiene que ver ya con educación física. Con las técnicas de relajación. Acá nos dan las indicaciones. Debemos tener un espacio adecuado. Sin distracciones. Sin interrupciones. Y por un laxo de 30 minutos. Nos dan dos tipos de relajación. Primero la relajación autógena. Que tiene que ver con los pensamientos. Que vienen desde nuestro interior. Las palabras. Las recomendaciones que tenemos en nuestra mente. Debemos por ahí. Esto tiene que ver mucho con lo que es la meditación. Cómo a través de nuestra mente. De nuestros pensamientos. Nosotros logramos un estado de relajación. Quizás por ahí también tiene que ver la respiración. Una respiración relajada y controlada. Nos dice. Entonces es básicamente meditación. La relajación autógena. Luego tenemos el otro tipo de relajación. Que es la relajación muscular progresiva. Esto empezamos desde abajo de nuestro cuerpo. De los dedos del pie por ejemplo. Desando y relajando los músculos. Por un lapso por ahí de 5 segundos. De tensión. De contracción de los músculos. Y luego relajándolos durante 20 o 30 segundos. Así vamos a ir subiendo nuestro cuerpo. Esto a lo largo de los 30 minutos. Esto obviamente también nos permite entender esto. De lo que es la importancia que tiene la relajación de nuestro cuerpo. Para evitar el estrés y tanta ansiedad que nos provoca el trabajo quizás. O el estudio en el caso de los estudiantes. Dice que practiquemos los ejercicios de relajación. Y podemos usar música suave también si así lo deseamos. Debemos invertir al menos 30 minutos al día de relajación. Para evitar las contracturas musculares provocadas por el estrés. Así vamos a la actividad número 4. Esto también tiene que ver con lo que es educación física. Hablamos de la higiene postural. Una postura adecuada básicamente para recoger una caja. Para sentarte, para caminar, para estar de pie, para barrer, para hacer las diferentes actividades. Hay una postura que es la adecuada en donde el cuerpo o la espalda no sufre. Entonces aquí a través de estas infografías, de estas imágenes nos indican cuáles son. Y como actividad vamos a dibujar en una hoja en blanco 3 ejercicios de postura correcta. Vamos a darle un nombre a cada uno de los ejercicios y vamos a describir también las maniobras correctas. Un detalle o un paso a paso de lo que tiene la persona realizar para poder hacer estos ejercicios. Entonces de buena postura. Así pasamos a la actividad número 5. Esto tiene que ver con inglés, con los deportes extremos. Y con esto terminaríamos la semana número 2 de bachillerato. Hemos realizado este análisis. Les agradecemos por la atención. Les recordamos que pueden suscribirse, compartir el contenido. Estamos subiendo contenido a menudo educativo, por supuesto, para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.